... Yo que desde muy temprana edad escuché a Motorhead Sabía que cuando me encontraba con Demi iba a ser el hombre que yo pensaba encontrar Y me dio cerveza de su mano y le pude dar mis obras y él darme la suya Y darme un abrazo para tenerle ese no me aguante que acá ya se va a hacer como allá ¡Listo, vamos todos! ¡Listo, ven, 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 ven ¡Listo, ven, 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 ven! ¡Listo, ven, 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 ven! ¡Listo, ven, 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 ven! ¡Listo, ven, 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 ven! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!